¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que vamos a comenzar en Chidalecu. Hoy estamos aquí para celebrar el segundo día de la participación en Guipúzcoa, motivo por el que nos ha convocado aquí la Diputación Foral de Guipúzcoa. En estos últimos años hemos avanzado mucho en cuanto al fomento de la participación de los y las trabajadoras en nuestras empresas y, de hecho, recientemente Guipúzcoa ha sido reconocida por este hecho en un simposio internacional celebrado en la Universidad de Oxford. ...para compartir vuestras experiencias sobre participación de las personas trabajadoras en vuestras empresas. Una participación que ha llevado a reconocer internacionalmente a Guipúzcoa en esta materia, que nos reúne hoy por toda la labor que se está haciendo al respecto. Y es que la participación de las personas trabajadoras en los distintos procesos de decisión y de gestión es clave para impulsar no solo su propio bienestar, sino a la larga, para impulsar una riqueza sostenible en el territorio. Y en el caso de Guipúzcoa lo que ha ocurrido es que se ha colocado como territorio de los menores índices de desigualdad social. Veraz Arguidagom, Orañarte e Guinda. Está claro, por lo tanto, que es importante visibilizar el trabajo que ya se ha hecho hasta el momento para seguir reforzando la participación de las personas trabajadoras en las empresas para continuar con este trabajo. Está claro. Y hoy quedará demostrado el compromiso que tienen nuestras empresas y cómo esto beneficia a nuestro territorio. La Diputación Foral de Álava, hoy de Guipúzcoa, disculpen, desde la propia Diputación Foral de Guipúzcoa se asume su papel para articular nuevos modelos de gobernanza que incorporen a todos los agentes económicos, sociales y territoriales y se constituyan contextos favorables a un modelo de desarrollo socioeconómico. Bien, vamos a dar ahora la palabra al Diputado Foral de Desarrollo Económico, Turismo y Mundo Rural para que os dé la bienvenida e introduzca estas jornadas de reflexión y visibilización de la participación de las personas trabajadoras en sus empresas. Javier Larrañaga, Zúrea Daicha. Buenos días. Muchas gracias. Es un placer el poder ver a todas estas personas reunidas aquí en un lugar tan hermoso, con este tiempo además. Y agradezco también, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible este evento, porque sin duda nos brinda la oportunidad de seguir profundizando en la colaboración, de reforzar redes. Como saben, la participación de las personas trabajadoras no es un tema nuevo. Llevamos ya tiempo trabajando en esto que está tan relacionado con nuestros valores, con nuestra identidad, el auzolán, el trabajo en común, la cultura del esfuerzo. Son todas características de nuestra forma de hacer, muy arraigadas, muy arraigadas con nuestra visión, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de hacer proyectos colectivos, poniendo a la persona en el centro y trabajando con empresas, personas comprometidas con nuestra sociedad y con nuestro territorio. Así pues, en 2015, cuando llegábamos a la diputación, nos planteábamos formas de dar un impulso a este ámbito. Y, evidentemente, no partíamos de cero, ni mucho menos. Y, al igual que la mayoría de temas que hemos tratado, hasta ahora nos hemos, sobre todo, basado en las fortalezas con las que ya contábamos. Y en este territorio tenemos una especial sensibilización hacia la participación, una cultura, una tradición de la participación. Y ya contábamos con muchísimos agentes que llevaban años trabajando en la participación. Por lo tanto, esta fortaleza en nuestro territorio saltaba a la vista. Y lo que nos planteábamos como diputación era cuál podría ser nuestro papel para poder seguir manteniendo este punto fuerte como fortaleza en el futuro. Y, con su permiso, voy a hacer un pequeño repaso y pasaré a mencionar posteriormente diferentes iniciativas que se han llevado a cabo en el ámbito de la fiscalidad, de la subvención, también pasos que se han dado en espacios de experimentación, porque a menudo no somos conscientes de todo lo que se ha hecho. Y, dicho esto, también me gustaría hacer una pequeña referencia a la coyuntura socioeconómica, porque a día de hoy hablamos de incertidumbre, hay muchas preguntas, más preguntas que respuestas, pero también en aquel momento, en 2015, había varias incertidumbres, muchas preguntas sin respuesta. Y, precisamente, los años anteriores habían sido años muy duros y hemos podido ver cómo desde 2015 hemos tenido años muy buenos, tres años muy buenos en términos generales, económicos. Pero, para que nos hagamos una idea, la tasa de desempleo de 2015 era prácticamente el doble de la actual. Son datos que a menudo se nos olvidan, pero, a pesar de las incertidumbres, está claro que tenemos que abordar una serie de retos de corto plazo, pero también debemos cuidar el aspecto que abarca el largo plazo. Debemos trabajar también con esta visión de largo plazo. Y, así pues, la actividad económica en nuestro territorio cuenta con una estrategia para que se arraigue nuestro territorio. Y partíamos de un punto de vista, un objetivo, que era apuntalar los centros de toma de decisión en nuestro territorio. Y, para ello, desde la Diputación, se activaron los diferentes niveles de competencia con los que contamos. Por un lado, y por mencionar uno de los aspectos que consideramos importantes, la fiscalidad. Y aquí Joaquín seguramente podría hablar con mucho más base que yo, pero en 2016 se ponía en marcha una norma foral que tuvo un impacto importante y era que se ofreció una serie de incentivos para que las personas trabajadoras pudieran entrar dentro del capital de la empresa. Y aquí es importante lo que entra, pero también lo que sale, lo que se vende. Es decir, abarcamos desde el punto fiscal ambas vertientes. Creo que en Guipúzcoa, a menudo, no sabemos poner en valor todo lo que estamos haciendo. Pero creo que esta norma foral de 2016 fue una medida pionera. Y, de hecho, Vanessa ha mencionado esos reconocimientos que hemos recibido a nivel europeo en estos últimos meses también. Y, a decir verdad, y teniendo en cuenta los resultados que podemos ver hasta el momento, nos damos por satisfechos porque, gracias al apoyo de la Diputación, en estos últimos seis años, son 230.000 aproximadamente las personas que han podido participar en proyectos propios, 2.350 personas que han sido capaces de alinear sus proyectos vitales, profesionales, en 92 empresas. Por lo tanto, creo que la combinación de estos dos elementos es muy interesante. En total, estas personas han destinado 33 millones de euros de sus ahorros para estas apuestas. Por lo tanto, cuando hablamos de alinear lo personal con lo profesional, estamos hablando de algo más que palabras. Estamos hablando de verdaderas apuestas. Y esta cuantía ha ido creciendo año tras año, con excepciones. El año pasado, por ejemplo, fueron 612 personas las que participaron en el capital de 113 empresas, con un incremento de casi un 30%. Si tenemos en cuenta, además, la coyuntura que estamos viviendo, en el contexto de la pandemia, de alta incertidumbre, considero que es importante poner en valor estos resultados que tenemos sobre la mesa. Lo que nos corresponde ahora es mantener esta senda de cara al futuro y continuar por este camino. En cuanto a las subvenciones, he hablado de la fiscalía, en cuanto a las subvenciones, anualmente hemos otorgado subvenciones, ayudas directas para impulsar y apoyar proyectos de participación en empresas. Han sido en torno a 600 empresas en los últimos años y con sus proyectos, en total, se ha llegado a 14.500 personas. Esto, tal y como nos suele gustar, nos muestra ese impacto que podemos conseguir paso a paso, cómo podemos extender el impacto y, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos en un territorio de tamaño pequeño, pero muy rico. Y este año hemos recibido 48 solicitudes y pronto se formalizará la resolución. También mencionaba antes la importancia que otorgamos a los ámbitos de experimentación y, como ejemplo, en 2016, con el Cargis se firmaba una herramienta de financiación porque se había detectado una carencia y, gracias a esta medida, a esta herramienta de financiación, se han activado en torno a 7 millones. Porque, gracias a esto, hemos podido ayudar en esas dificultades que podían surgir en los procesos de participación. Hemos estado trabajando con ASLE en procesos de transmisión, de empresas, de relevo generacional y con muchos otros agentes clave. Y, para terminar, con las medidas que hemos ido adoptando, dentro de Torquizuna Erax, en cuanto a la participación, también estamos apoyando económicamente diferentes iniciativas que promueven el aprendizaje, porque necesitamos seguir aprendiendo, seguir generando conocimiento. Y, también, como decía, necesitamos seguir preparando y apoyando esos espacios de experimentación, porque, para aprender, hace falta probar. Este es el mecanismo del aprendizaje. La prueba nos facilita el aprendizaje y nosotros nos ocupamos, por lo tanto, de asumir esa responsabilidad de apoyar estos espacios de aprendizaje y experimentación. Tenemos varios proyectos piloto de participación en empresas, que son oportunidades de aprendizaje, como ya decía. Y, sin duda, esto, como diputación, nos ayudará a seguir ajustando mejor nuestras políticas, a poder hacer mejoras que sean necesarias e ir llegando a ámbitos a los que no estamos llegando. Pero, sin duda, para las personas empresarias, entiendo que este aprendizaje es fundamental. Pero, en primer lugar, debemos creer en este camino. Sin embargo, cuando uno está convencido, se da cuenta de que no tiene vuelta atrás. Eso sí, es importante que cada empresa haga su camino. No hay un único modelo que sirva para todas. Y, en la línea de lo que hemos hecho hasta ahora, creo que podemos decir que podemos estar orgullosos y orgullosas, pero necesita de una continuidad. El trabajo por parte de las empresas y también la propia economía son procesos que están, en este momento, en una fase de transformación. Y estos modelos de participación deben saber adaptarse a los cambios que se van sucediendo. Debemos seguir aprendiendo los unos de los otros, sin duda. Y creo que ese es el principal objetivo de este encuentro de hoy, que sigamos aprendiendo. Que sigamos aprendiendo, que podamos juntarnos de forma presencial, que podamos compartir reflexiones y que podamos seguir reforzando esta cultura de la participación, que es una fortaleza. Escarica, escudan hoy. Muchas gracias. Gracias por acudir hoy a esta convocatoria. Gracias a todas las personas que han hecho posible esta jornada. Y sin duda, desde la Diputación, estamos aquí para acompañarles en este camino. Es que ricasco, Javier. Javier Larrañaga. Muchas gracias, Javier Larrañaga. Y bueno, por dar comienzo a esta jornada, por poner en valor precisamente, como decía usted, todo lo que ya se ha hecho para fomentar la participación en las empresas y también para seguir reforzando la participación de cara a todos los retos que tienen por delante. Tendremos una serie de experiencias a continuación, en las que podremos escuchar sobre cuáles han sido los beneficios de sus iniciativas, pero antes de eso tenemos una ponencia que esperamos que sirva como inspiración. Porque a fin de cuentas, las personas participamos cuando sentimos que se nos escucha y se nos tiene en cuenta. La forma de pensar y de actuar, por lo menos en la dirección que está tomando nuestra sociedad o que ha tomado ya desde un tiempo que ya es cada vez más individualista. Así que, ¿cómo se ponen en marcha esos procesos? ¿Cómo se ponen en marcha esos procesos de participación en las empresas? Hacia la implicación, la participación en las organizaciones. Bueno, de esto sin duda sabe muchísimo la persona a la que vamos a invitar a continuación y suele hablar mucho sin pelos en la lengua. Es Juan Luis Urcola, tú eres director y socio junto a tu hija de Urcola Formación y Consultoría. Es una persona que transmite muchísima vitalidad. Estás convencido, además, de lo que haces. Te encanta ayudar a las personas a través de tu propia experiencia y vivencias, ayudar a las personas a crecer y a desarrollarse personalmente. Seguramente mucha gente le conocéis porque durante 20 años fuiste director de Marketing y de Recursos Humanos de Kucha. Pero llama mucho la atención tus inicios en el mercado laboral. Antes hemos estado hablando y te he dicho que dejaste tus estudios para incorporarte al mundo laboral cuando eras muy joven. Y me has dicho, no, es que era muy mal estudiante. Seguramente por algo sería, porque no te interesaba. Entonces, bueno, lograr esa implicación porque tú volviste al mundo académico, te seguiste formando tiempo después. Pues estamos deseando conocer tu propia experiencia y como a través de eso puedes ayudar a las personas a mejorar en su propio crecimiento. Así que damos la palabra a Juan Luis Urcola. Onguietorri. Muchas gracias. Si ponéis, por favor, la pantalla de fondo. Así es. Muy bien. Pues en primer lugar, Egunon. Egunon a todos y a todas, de verdad. Y lo que me sale del corazón, la primera palabra que me sale del corazón es la palabra gracias. Gracias a la diputación de Quipúzcoa, pero a ti muy especialmente, Iker. Gracias que me das la oportunidad de invitarme a este acto y poder compartir con todos vosotros y con todas vosotras, pues bueno, una serie de reflexiones que llevan muchos años, una serie de opiniones, más o mejor a peores, pero las que yo estoy profundamente convencido. Y como yo estoy profundamente convencido, pues trato de venderlas a todo el que puedo. Por tanto, de verdad, me gustaría contrastar estas ideas, que son las mías, pero que seguramente alguna compartiréis y alguna no compartiréis. Cuando se me invitó a este acto, me planteé yo, bueno, ¿con qué objetivo yo iría a una sesión de estas características? Y la verdad es que al final llegué a la conclusión que el mejor objetivo que yo puedo daros es que toméis conciencia, que toméis conciencia y animaros a dar los pasos para que vuestras empresas potenciéis la dirección participativa. Como una herramienta clave para conseguir algo que es fundamental, que es la implicación y el compromiso de las personas. Por tanto, bueno, como diría yo, mi objetivo principal sería cómo conseguimos potenciar el compromiso de las personas y para eso solo hay una herramienta para mí fundamental. Una herramienta, hay varias, pero la principal para mí sería la potenciación de la dirección participativa. Y vamos a ello. ¿Cuáles son los retos que hoy tienen nuestras empresas importantes a los cuales tenemos que hacer frente? Retos que así, en los gordos, en los fundamentales, pues no hay tanta variación. Siempre ha sido así. Por ejemplo, el reto como pantera de la competitividad, el reto del control de costos, potenciar la eficiencia, desarrollar la innovación, conseguir pedidos, buscar y encontrar nuevos mercados y clientes, seguir siendo rentables, bueno, pues han sido retos que más o menos han estado siempre. Hay alguno nuevo, ¿eh? Alguien ha dicho, Javier, el tema de la globalización, el tema de la deslocalización es un tema importante. Estamos en un momento de inflación preocupante y también tenemos el tema de la crisis de suministros, con lo cual, bueno, pues nunca algunos de estos, la inflación también, yo me acuerdo de una inflación del 15 y el 17 por ciento, o sea, que con dos créditos en la caja los dábamos a 14 y cosas de estas, o sea, que aquello ya, eso ha existido, ¿eh? Eso ha existido. Pero, sin embargo, los retos que tenemos hay un reto que sí, sé que os sois conscientes, ¿eh? Sé que os sois conscientes, no tengo ninguna duda, pero de los que queda en segunda fila. Y concretamente estoy refiriéndome a potenciar la implicación y el compromiso de las personas trabajadoras. No falta que os diga, sé que estáis convencidos, que sí, que sí, que estáis convencidos y que os parece que es muy importante y que sois conscientes, ¿no? Pero mi experiencia y mi idea es que el día a día os puede colar de arriba y lo de las personas queda en un segundo término. Cuando puedas, ya lo haremos, ya lo haremos. Sin embargo, las personas es lo más valioso que tenemos en las empresas, ¿eh? Decimos que es el activo más valioso que tenemos en las empresas, ¿no? A veces podemos comprar una máquina y vosotros podéis tener una máquina igual que el mejor competidor vuestro, igual, igual. Pero tener personas comprometidas, tener personas implicadas, amigos, esto no se compra, esto se hace, se gana. Tener un equipo cohesionado en las empresas, un equipo de edición cohesionado, esto no se compra, esto se hace. Por tanto, amigos y amigas, contar con personas capaces y comprometidas en las empresas es lo que nos marca la diferencia de uno y otro. Por tanto, bajo mi punto de vista, aquí tenemos un gran reto, que es potenciar la implicación y el compromiso de las personas trabajadoras en nuestras empresas. Y lo digo ahí, es un reto importante, pero, desde luego, ¿para qué nos vamos a engañar, eh? Nada fácil, ¿eh? Nada fácil, nada fácil. ¿Por qué es difícil? Si fuera sencillo, todo el mundo aquí tendría personas comprometidas e implicadas, si fuese sencillo, pero este es un gran problema que tenemos, ¿no? Y para conseguir personas implicadas y difíciles, tenemos que partir de una realidad que es importante que seamos conscientes de ella, ¿no? La primera, por una parte, hoy en día tenemos personas más preparadas y formadas que nunca. O sea, nunca la historia de la humanidad, Euskadi, ha tenido en vuestras empresas gente tan formada. Si damos personas implicadas, proactivas, con iniciativa, responsables y, sobre todo, sobre todo, comprometidas con el proyecto empresarial. Muy, muy importante. Y aquí alguno me dirá, muy bien, está muy bien, ¿y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues, bajo mi punto de vista, dos aspectos fundamentalmente. Ya sé, Iker, ya sé que es luchar contra corriente, pero la primera, seguimos que existiendo, el tema de los valores. No podemos bajar la guardia, a pesar de que sea difícil, no podemos bajar la guardia. O sea, somos nosotros los que tenemos que trabajar. Soy yo el primero que tengo que trabajar en mi ámbito de relación, en que estos valores que han significado tanto para la sociedad, yo los tengo que seguir manteniendo. Pero otro día, hablando de esto, hubo una persona que me corrigió. Lo tengo ahí al fondo, se llama Joseba Mondalei. Y me dijo, me dijo, Juan Luis, sí, sí. No, nosotros, Joseba, tienes toda la razón del mundo. Este no es un problema de mío, es un problema nuestro. Pero somos cada uno de nosotros, pero globalmente en sociedad y cada empresa tenemos que luchar por una sociedad mejor. Y es una lucha difícil, muy difícil. La otra alternativa es potenciar la dirección participativa. Es la otra alternativa que tengo. No tengáis ninguna duda, ninguna duda. Si queréis ser competitivos, no solamente en costos, que por supuesto, sino que aportar valor añadido, el valor añadido aporta el trabajador. Si queremos optimizar la aportación del trabajador, el área del conocimiento. Nunca ha visto gente tan preparada como ahora. Si queréis evitar el despilfarro profesional. Si queréis implicar y compromete a las personas. Si queréis superar el enfrentamiento de que la empresa no somos dos bloques, sino que somos una trainera en la misma dirección. No tengáis ningún lado, amigos. Es necesario potenciar la participación de los trabajadores. Para lo cual, es preciso, primero, dar la importancia que la persona tiene en la organización. Que a veces, yo no digo queriendo hasta tanto, pero sí a veces nos olvidamos sin querer. Porque la persona sigue siendo y será el centro de todo lo que hacemos en la empresa. Los clientes, la tecnología, los resultados, la calidad, la producción, todo, todo es todo, ¿no? Pero, amigos míos, ya sé que la gente no piensa así, pero de alguna forma tenemos que romper este modelo y pasar a otro modelo distinto que hace falta. Un modelo en el que ganaremos todos. Ganarán la empresa, ganarán los mandos, ganarán los trabajadores y ganarán las organizaciones sindicales. Muy bien. Entonces, aquí necesitamos potenciar la implicación, la competitividad y el proyecto. Y paso, hace falta direcciones participativas. Muy bien. Y aquí, pues, no es el momento, no es el momento de dar una lección de lo que es la dirección participativa, pero sí que hacer tres cositas. Tres cositas que se me hacen claves en todo este concepto para que podamos entendernos perfectamente. La primera, ¿qué entiendo yo por dirección participativa? Lo que yo entiendo. Para mí, la dirección participativa es un modelo de actuación, es una herramienta, eso no lo olvidéis nunca, es una herramienta en la que se fomenta el protagonismo de las personas y se potencia una forma activa de cooperación, con el fin de alcanzar nuevos objetivos en la medida de lo posible, compartidos por todos. Esto es lo que llamaríamos, o bajo yo, y no digo, no digo el tiempo. Bien. Por tanto, a partir de aquí podemos ver una serie de requisitos básicos, fundamentales, requisitos. El primero, fomenta el protagonismo de las personas. Las personas ya dejan de ser sujetos mandados a ser estrellas. Hay una actitud activa de los trabajadores. Se trabaja en equipo, en la medida de lo posible, porque siempre no se puede, siempre no se puede, participan las decisiones. Y, finalmente, hay una asunción de responsabilidad, porque, claro, no vale solamente hacer la libertad, sino va ligada de la responsabilidad. Por tanto, esta es una herramienta que nos permite con dos objetivos fundamentalmente, dos objetivos. El primer objetivo es el de aumentar la competencia y eficiencia. Lo decía Javier, que no vale con eso solamente, pero sí es una parte muy importante. Y, segundo, potenciar el compromiso y la implicación de las personas trabajadoras. Vamos a ver qué opciones tenéis. Si queréis animaros en este momento, ¿qué opciones tenéis? Pues tenéis cuatro opciones fundamentalmente. Tenéis cuatro opciones. La primera, participación en la propiedad. A base de acciones, si es socioanónima o bien la cooperativa. Tenemos la participación en los resultados de los beneficios de la empresa. Una parte se lleva a los trabajadores. Tenemos la participación en los órganos de dirección, consejo de administración, etc. Y, por último, tenemos la participación en la gestión. Me consta, y estáis haciendo muy bien, en animar a la gente a que haya partido en la propiedad y seguir, seguir. Amigos, amigas, uno de los principales problemas y retos que tenemos es potenciar la implicación de las empresas. Tenemos que actuar en varios frentes, ¿no? Pero el camino, primero, está en potenciar la implicación y el compromiso. Y ahí tenéis varias vías. Para que la gente esté implicada, primero, te tiene que gustar el trabajo. Si no te gusta lo que haces, me dice que te va a implicar a la gente. Segundo, tener retos atractivos, tener un proyecto de empresa. Tercero, ahí tenéis la participación. Un liderazgo general de ilusión, entorno de confianza, libertad y responsabilidad. Información y reconocimiento. Amigos y amigas, hay que propiciar la participación en todo el proceso de gestión. Desde definir los objetivos, organización, seguimiento, análisis de problemas, toma de decisiones, etc. En cualquier caso, objetivos claros, liderazgo, concienciación, transformar a las acciones de este momento, sensibilidad, comunicación y actuar en un marco de libertad y de responsabilidad. En cualquier caso, si queremos potenciar la implicación y el compromiso de los trabajadores, si queremos que las empresas sean más eficientes y competitivas, y si queremos que el proyecto sea compartido, amigos, no tengáis ninguna duda. Está aquí. Por lo tanto, es pasar de un modelo a otro. El camino no es fácil, sinceramente el camino no es fácil. Ya os digo que hay que trabajar aquí. Pero en cualquier caso, hoy tenemos que tratar de tener las mejores herramientas, tenemos que tratar las más modernas tecnologías, tenemos que ser competitivos, eficientes, innovadores. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, tenéis que trabajar con las personas, amigos míos. Termino ya. Os animo a que deis el paso de potenciar en vuestras empresas la elección participativa. Os animo a tomar conciencia y ser consecuentes. Y, finalmente, os animo a que enfrentéis este reto con mucha ilusión, con mucha pasión y con mucha comida. A todos, muchas gracias y un placer. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti también, Juan Luis Urcola, por estar acompañándonos en esta segunda jornada de la participación de Guipúzcoa. Por todas las claves que nos has dado, en realidad es la base de la mesa redonda que vamos a tener a continuación moderada, dirigida por, como tú dices, el jefe de la promoción económica de Guipúzcoa, que es Iker Stensoro. Eta, seguiduan, bueno, va Iker Stensoro, que idatutako Mayinguruari Ekingo Díaz. Comenzaremos, como decía, con la mesa redonda, dirigida por Iker Stensoro. Hablaremos, en primer lugar, de la participación jerarquizada y de la manera de salir de este modelo y de aquellas empresas que se han atrevido a salir de ella para mejorar su modelo de dirección. Por tanto, el director será Iker y los participantes serán Sara Jaurieta, de Catea Legaya, Aitor Laruskain, de la empresa Icor, José María Regui, de la división Mondragón-Osaguiac. Vamos a ver hoy los resultados de la tesis doctoral, una tesis doctoral que se ha realizado en Mondragón-Universitatea sobre la participación de las personas trabajadoras en las empresas y nos la va a presentar Urzi Uribe Echevarria. Y lo dicho, Iker, te damos la bienvenida y a todas las demás personas también. Estamos deseando escuchar vuestras experiencias de participación en las empresas de Guipúzcoa. Vanesa Esquerricasco. Gracias, Vanesa. Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por haber acudido a esta convocatoria hoy. Gracias, Juan Luis. Es algo difícil y yo tengo que agradecer a los que se animan a que todos los días lleven el timón de las empresas que podamos tener en Guipúzcoa. A Aitor Esquerricasco, Aitor Icorreco, Zuzan Darín Agusia. Bienvenido también a Aitor, director en Icorreco, y también a Josemi Tach, de la división Mondragón-Ozagayac. Sara, la responsable o coordinadora de Catea Legaya. Y también Urzi Uribe Echevarria, de la Universidad Mondragón. Porque también fuiste parte de este trabajo, ¿verdad? Después de la presentación de Juan Luis, queríamos hacer una pequeña reflexión sobre los retos y las dificultades que conllevan la participación en la empresa y sus consecuencias. Pero pasaré a preguntas más concretas por problemas de tiempo. La primera es, ¿cómo entendemos la participación? En la situación de cada una de las empresas. Ordon, May, Aitor igual, Zurekin. Aitor, por tanto, comenzaré contigo. ¿Cómo entendemos en Icorre la participación? El 2020 en la gerencia, con un modelo, bueno, pues que crees en las personas. Es que recasco torta la etiqueta, no la una extendezu, parte directa. Gracias por haber venido y te doy la palabra. Leyendo o viendo la presentación, decía, de todos los puntos que pone, nosotros creemos en esto, pero porque entendemos que es la única forma de que las cosas vayan hacia adelante, la única forma de crear un proyecto compartido, que al final sea director general o sea trabajador de línea. Al final esto es un proyecto Icorre, un proyecto en el cual creemos, pues intentamos que creamos 220 familias. Está complicado que sean 220, pero intentamos enganchar a casi todos. Y eso, transparencia, proyecto de futuro, visión compartida y corresponsabilidad. Es la clave por la situación en la que estamos en general en el mundo. Porque hay que ser flexibles, hay que adaptarse, este tipo de cosas que si no hay proyecto compartido, pues es muy complicado. Proyecto compartido en una empresa S.A. con capital extranjero. Josemi, cooperativismoak barreras kokendu, edo, bueno, saltatzeko aukera amaten ditu. El cooperativismo da muchas oportunidades, nos brinda muchas de ellas para fomentar esto, pero ¿cómo se vive esta participación desde el modelo de las cooperativas? Va a cooperativismo. Buenos días. Creo que están muy relacionados el concepto de la cooperativa y de la participación. Es mi opinión, pero creo que compartida por muchos. Yo no puedo imaginar una cooperativa sin participación. Diría que ocurre en tres ámbitos. Por un lado la propiedad y también la participación en los resultados positivos y negativos. Pero también en la gobernanza. En la gobernanza democrática, dinámica, que puede ser construida entre todos y todas. Se adapta a los nuevos tiempos de año en año. Pero también la participación en la gestión diaria. Creo que en este ámbito el desafío se asemeja mucho al de las demás empresas. Creo que el reto es poder acercar la participación al metro cuadrado de cercanía de cada uno y cada una de nuestras trabajadoras. Nos hace falta la participación de nuestro personal y seguimos intentando conseguirla hoy en día también. Sara, la estructura y la personalidad de KT Alegaia es diferente. El 70% del capital está en manos de los trabajadores y luego hay un 30% de, bueno, pues tanto de diputación, ONCE o Gureac. ¿Cómo vivís la participación en KT Alegaia? Bueno, lo primero, nosotros todos... Lehenik eta bein, bakoitzak bere, zeregina bere misioa du, eta gu lansozietate bat gara, kalitatezko lana, eman nahi idiona, desgaitasuna duen jendeari. Horgan noetan, sindikatuen bitartez, eta bilera ditugu batzordeak planta bakoitzean, gipuzkoan amaboz baititugu, ekohizpenekoak, eragiketako bilera izaten ditugu talerretan, Eta bertan eroakitzen dira berreun ekintza prebentzioko eta segurtasuneko Eta komunikazioan ere badugu, aldizkari bat, kale berri Aplikazio berri bat dugu ere langilekin komunikatzeko Azken finean gure alegina da informatzea Eta gure erronka urtero da jendearen gana eltzea Joan Lusek aipatu duen hori aintzuzen Erantzukizuna ardura, kompromisoa lortzen presan Lana horxe oinarritzen dugu, hori baita gure lurua Diraiz que segun el formato de empresa que sea cooperativa, sociedad laboral edo ese abaten El papel que tiene que jugar la dirección de esa empresa participativa Tiene matices o tiene formas de actuar diferentes Empiezo yo Bueno, para mi al final la dirección tiene que ser ejemplar Al final el dar ejemplo es importante El hacer a las personas partícipes en el proyecto Pues es vital Y la importancia que tienen las personas Como ha dicho Juan Luis Bueno, pues nosotros le damos un valor en primera línea Bueno, Bailo Beretic Yo enfatizaría que es vital La manera en que se comporta la dirección y la directiva No solo qué palabra utilizas Sino la manera en que condiciona a toda la empresa Creo que es muy importante La directiva más allá de la dirección general Ya que es también muy importante La gestión de cercanía en el ámbito laboral Y este estilo de trabajo es muy condicionante Para el desarrollo de una cultura empresarial concreta La directiva no tenemos participación como trabajadores Pero el llegar a tener una dirección Que más allá de ser 10, 12 Que esa dirección traslade el modelo Que esa dirección sea el canal de recoger Esas sugerencias, esas propuestas Que muchas veces desde la dirección Tú tienes una visión sesgada de la actividad Que con el input de esas 220 personas que somos nosotros Pues acabas metiendo ingredientes en el plan de gestión En el plan estratégico En esos pequeños tips que es clave Pero eso, a nivel no solo directivos Sino que los directivos con sus equipos Desde Diputación estamos Pues bueno, pues esa empresa participada Al final pues estamos trabajando Estamos apoyando Y si es verdad que siempre comentamos De que tiene que haber un compromiso Entre el trabajador La empresa y el territorio En una empresa como Icor Donde pues el 100% del accionariado Puede ser alemana, edo, belga ¿Cómo lo entienden los dueños? Porque a su vez también Pues uno de los temas de participación Es garantizar el arraigo de la empresa En Guipúzcoa Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Y cómo se entiende por...? Como hay que, vamos a decir Educar en el modelo participativo Hacia adentro También en este caso Hacia los accionistas Porque al final Pese a que por ahí está escrito Que en Europa Estos modelos ya se aplican O sea, mi experiencia personal Es que tanto los alemanes Como los belgas Nos miran un poco como marcianos Cuando decíamos que nos juntamos El equipo directivo Y construimos un plan estratégico A tres años Con sesiones cada 15 días Ellos no... Nosotros decimos Y eso es lo que se aplica Y la realidad es que Bueno, por mis experiencias Si haces ese tipo de modelo Unidireccional El resultado Es muy, muy, muy distinto Entonces, para mí Mi experiencia, desde luego Es que Que nos miran un poco Yo diría que estamos En la avanzadilla Europea En este formato participativo Seas participativo En una acción radio o no Por lo menos Mi humilde experiencia No son no José, mi cooperativismo Acma Azkenex El cooperativismo En estos últimos años Muestra una generosidad En el territorio Ya que han surgido Nuevas cooperativas Desde otras ¿Cómo fue aquel proceso Y qué dificultades Tendríamos hoy en día Para poder desarrollarlo? En primer lugar El arraigo Del cooperativismo Es propio Viene con El mismo fenómeno Se garantiza Mediante la toma de decisiones En el mismo lugar Aquí Es algo importante Para las personas Y también para la continuidad De los proyectos ¿Cómo ha sido históricamente? Diría que al principio En nuestra historia Las necesidades sociales Eran muy básicas La educación La investigación Los puestos de trabajo De la mujer La salud La euskera Y la cultura vasca Eran necesidades Muy claras Y por tanto Nuestros fundadores Y fundadoras También tenían Muy claro Que había que responder A estas Es decir No se puede Disociar La transformación social Y las cooperativas La sociedad El proyecto Creo que es algo indivisible Pero hoy en día También existen Ámbitos Para Ejercer Esa transformación Social Por nuestra parte Por ejemplo En el ámbito Medioambiental Que hoy en día Se existe Perdona Se encuentra En peligro También tenemos Aspectos Que mejorar En el ámbito De la cultura vasca Y también En las desigualdades De la mujer Así como En los proyectos Comunitarios Que sean Fomentar En la realidad social Yo creo Que son Cosas que se están Llevando a cabo Hoy en día Como eres Responsable Esa necesidad De liderazgo En un modelo Participativo ¿Cómo ves a las personas? ¿Asumen ese Ese rol De liderazgo Que requiere Ese modelo Participativo ¿O cómo ves? Mandos intermedios ¿Cómo ves? Bueno Al final Quiero decir Que El trabajo Es el mismo Que en cualquier otra empresa Los mandos intermedios Son los que hay que Trabajar Constantemente Porque son Las personas Que están Responsables De mayor número De personas En nuestro caso En ese modelo De gobernanza Que tenemos Que por un lado Está el consejo De administración Donde esas personas Son las que conocen Bueno Pues la estrategia De la empresa Las debilidades Y fortalezas ¿No? Por otro lado Están en el comité Intercentros Bueno Pues negociando La negociación Colectiva Y bueno Pues esa Esa doble chapela ¿No? Es la que Suele ser complicada Que por un lado Pues esas reivindicaciones Que ven Luego ellos son conscientes De cuáles puede ser La realidad De la empresa ¿No? Entonces bueno Eso ayuda Eso ayuda A ese modelo Y comentamos De antes Urzi Universidad de Naldetik Urzi ¿Cómo ves esto En el ámbito De la universidad? ¿Qué beneficios Le ves? Tal y como Se ha mencionado anteriormente Desde 2016 Hasta el 2019 Surgió una iniciativa Llamada apartheid Que fue también Participada Por la Diputación Y de ella Obtuvimos Varios resultados Claros Desarrollamos Un observatorio De la participación Europea Y desde Él Se concluyó Una variedad De resultados Por ejemplo Que Gipuzkoa Tiene El liderazgo En la participación En la propiedad De las empresas Y en cuanto A la participación En la gestión Se detectaron Posibilidades De mejora Todavía se pueden Dar pasos En esa dirección En los últimos meses Y en los últimos años Nos hemos encontrado Con dificultades Varias gestiones Que debíamos hacer ¿Ayuda en algo El modelo De participación O supone Más trabajo Aún Quien Desee responder Microchips Seguro que os han afectado Un poquitín Al final Lo que estamos viendo Es que Parte del modelo Participativo Yo creo que va En la línea También De eso Que el mundo De un día Para otro Ahora cambia Para hacer La misma actividad Que hace cinco años Era entre comillas Darle un botón Y esperar Ahora Tenemos que hacer Invertir energías infinitas Entrar en un microchip De no sé dónde Para alinear Todos Para poder trabajar Un sábado Porque al final El modelo De la flexibilidad De entender el negocio De entender lo que está pasando De saber Que este mes Nos jugamos mucho Eso Ayuda infinito Y nos queda mucho por hacer Pero porque O sea En los últimos dos años Ha pasado Sangáis bloqueado Microchips Estibadores De Valencia Podría Enumerar Como muchos de vosotros Infinitas cosas Que sin un modelo En el cual La organización Tiene claro Dónde Nos jugamos los cuartos Y dónde hay que apretar Y dónde hay que regular Sería muy complicado Y será muy complicado Entonces yo creo que El modelo Ha llegado Por lo menos En nuestro caso Y ha llegado Para quedarse Y para quedarse Porque Lo necesitamos Porque cada día Hay más Elementos externos Al negocio Que hacen que Que tu actividad Se vea Seriamente afectada Entonces Participación Para mí es Flexibilidad E implicación Y eso es Lo que viene Lo que ha llegado ya Y lo que se ha quedado Es que recasco Para las empresas Que nos están Escuchando Algunas ya Con modelos Participativos Ya avanzados Otros todavía Hasta penetan Os pediría Cada uno De vosotros Un consejo Para que den pasos En la participación De los trabajadores De los trabajadores En la empresa ¿Qué les ¿Qué les diríais? ¿O qué barreras Son las que Cuidado con esto Pero te animo Si es que les animamos Yo otra vez No, no Venga Bueno Venga Ni no oye Ni no oye Ni Aspimarratukonuke Coherencia Yo subrayaría Que es necesaria La coherencia Cumplir con lo Prometido Que la credibilidad Y la confianza Ayuda en la incertidumbre Es decir Sobre todo A veces Yo creo que estas cosas Hay que trabajarlas Cuando la empresa va bien No cuando va mal Para sembrar Y yo creo que Esa credibilidad Y confianza Y esa información Y hacer partícipes Ayuda En estos momentos Y yo Diría que transparencia La transparencia Es la clave Para ese modelo Participativo Implicación Transparencia En resultados Es una de las claves Urzi Este comentario Rick Urzi ¿Tienes algún otro comentario? Pues me quedaría Con esto Necesitamos proyectos Compartidos Necesitamos O mejor dicho Tenemos Grandes Desafíos Y debemos ser Competentes Y debemos Ser competitivos Para lo que necesitamos Transparencia Proyectos compartidos Basados En la confianza Por tanto Muchas gracias Urzi Sara Hoshemi Y Aitor Por compartir Vuestros conocimientos De lo cotidiano Y ya continuaremos La conversación En el café Muchas gracias Por haber tomado parte Muchas gracias Muchas gracias A todos Y a todas Por participar En esta mesa redonda Y por compartir Vuestra experiencia Por inspirarnos Sobre el fomento De estos modelos Participativos Habéis mencionado La transparencia Cumplir Lo prometido La cooperación La cooperación Público-privada Que también es muy importante Y es algo En lo que Ya estáis trabajando Entre empresas Y diputación Y por último Markel Olano Diputado general De Guibuzcoa Tomará la palabra El jefe De Guibuzcoa Por decirlo De alguna manera Buenos días A todos Y a todas Gracias por haber acudido Es un placer Acudir aquí A Chile Y creo que En esta jornada Que hemos compartido Ha quedado bien claro Lo importante Que es para Todos y para todas La participación De las personas Trabajadoras En las empresas Creo que La diputación Foral de Guibuzcoa También Tiene que hacer Este esfuerzo Y es Un proceso Interminable Tenemos que trabajar Constantemente Para profundizar En este modelo Querría enfatizar Dos ideas Brevemente Por un lado La importancia De las empresas Que a menudo Se nos olvida Nuestro territorio Es Un territorio Empresarial Por lo que Es muy importante La empresa Y su futuro Forma parte Fundamental Del futuro De nuestro territorio También Y deseamos Seguir siendo Un territorio avanzado En lo económico En las siguientes décadas Para lo que necesitamos Empresas competitivas Y personas Implicadas En nuestras empresas Por suerte Como ha dicho Javi Hemos construido De aquello que teníamos Por lo que Tenemos una cultura Unida en cierta medida A las cooperativas Aunque no exclusivamente Y ha ido desarrollando Y ha ido desarrollando Ya esa participación En varias facetas Y niveles Decíamos que En nuestro territorio Existe Un Instinto Relacionado Con la participación Pero en este mundo Que está sufriendo Unas transformaciones Tan profundas Debemos Renovar Este Modelo Junto Con los agentes Sociales Y las empresas Para poder Desarrollar Esta cultura Y Superar Esta oleada De individualismo Que nos viene Para ello es imprescindible La participación Después de escuchar A Juan Luis Creo que Queda claro Que la empresa Es muy importante Y que las instituciones Deben colaborar Con ellas Pero también Existen personas Y tal y como Su implicación La de las personas Es imprescindible Diría Que debemos Trabajar A contracorriente Avanzar Y subrayar Que es un trabajo Un oficio Y lo importante Que es Para la dignidad De las personas Si no conseguimos Que Las personas De verdad Crean Lo importante Que es Su trabajo Para su modo De vida Y necesitamos Un esfuerzo Colectivo Para transmitir La importancia Del trabajo Y del esfuerzo Ya que Es imprescindible Que las personas Estén implicadas En él Tenemos que trabajar Desde casa Y también En las instituciones Y en Cualquier ámbito social Yo hoy en día Aquí veo Un esfuerzo Colectivo En el que se implican Las instituciones Y las empresas Tenemos un trabajo Acumulado Y es verdad Que en 2009 Ya existía Un compromiso Con las personas Y una partida Para ello Había gente Trabajando en ello Por tanto Llevamos ya Varios años Desde las instituciones Implicadas En ello Pero Mantengamos Ese espíritu Para garantizar Lo que tenemos De cara a futuro En esta situación Tan incierta Creo que es uno De los aspectos Más importantes Por lo demás Muchas gracias Por haber participado En las jornadas De hoy También A la organización Y felicidades Por participar En este fomento De la participación En vuestras empresas Muchas gracias Es que ricasco Es que ricasco Marque Lolano Por Palabras Diputado general De Guipúzcoa Que nos ha traído Hasta el final De este encuentro Pero no termina aquí Porque Ya estamos diciendo Que la cercanía Lo importante Que es en los procesos De participación En las empresas Pues justamente Os invitamos A un lunch De cercanía Con productos Kilómetro cero Ya para Bueno pues que tengáis Para que compartáis Todo lo que tenéis que compartir Después de todo Lo que hemos escuchado Y dicho En esta jornada En este segundo día De la participación De Guipúzcoa Es que ricasco Emmenizate agatik Eta urrengor arte Gracias Y hasta la próxima Que disfruten